Descansa Nathanael Guzmán al banco de suplentes, sale el número 7 a la cancha con la 19 de Alan Sosa 1 metro 80, 20 años, jugador formado en el gimnasio y grima de la pinta Sosa, cruza el eje de cancha, cabeza levantada, pilota que va para el platinado Sosa abre bien la cancha para la presencia de González La va jugando con el platinado Sosa, la ex gimnasia propone el pie a pie, cabeza levantada Linda, bocha, pancolazo, ahí la tiene el 9 de la pinta derecha, pierna cambiada, controla, se perfila, recorta hacia el medio, pierna izquierda al punto penal, fuera de juego, controla, ahí tardó Todo es penal, el árbitro dice, siga, siga, captura, en las alturas Carranza y ahora destaca Saldo Sibi, Sosa, cruzando el meridiano, abriendo para la mendola Lo han con suplentes, pensando en una modificación Izquierdo la va jugando en la puerta del área, para, supera una marca, peguele Sosa lo tiene, Sosa le pegó, con lo justo Larga para Fernández, consigue, despejar de cabeza a González Sosa, bien, le tira el caño a Bonucci González, pelota que va para Sosa Quería jugarla con González, llegaba Ben Rodríguez Sigue atacando a Lo Sibi Sosa, con pierna izquierda Lo quiere buscar en rita Almirante Kai Díaz, quería tirar un caño El jugador Rodríguez, finalmente la va recuperando a Lo Sibi Hace el cambio de ritmo Sosa Kai, el hombre consigue despejar como puede Quiroz Sigue atacando a Lo Sibi, pelota de Sosa Ahí va para González, de nuevo con Sosa Se viene el ex gimnasia de la plata Con zurda, calibró, le pegó Buen rato La va jugando corta Recupera a Lo Sibi, se viene con Sosa El zurdo le pegó, Largo Viene, quita, y acá Sosa De vuelta, el zurdazo, pum, buscando el ángulo Ya, le va sobre la mitad de cancha Colazo bien de cabeza La va jugando para Sosa Con la cancha cambiada, se viene el zurdo Engancha Tira una finta Bien por Sosa Con pierna derecha Envía un buen centro Lec... 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 Gracias.